bueno pues todo mundo estamos esperando para hacer ganancias con shiba inu no solamente con shiba inu sino con cualquier criptomoneda o con cualquier a inversión que tú hayas hecho en cualquiera de las criptomonedas que están en el mercado pero como uno puede sacar ganancias bueno varias formas dependiendo lo que tú quieres hacer con tu inversión unas personas pues han invertido a precios bien bajo y esperan a largo tiempo porque tienen una mentalidad pensando como los ricos de que invierten una inversión o están invirtiendo cada mes hasta esperar un precio largo entonces ahí van a ver buenas ganancias eso es un largo tiempo si muchas personas quieren esperar a largo o a corto plazo pero con pequeñas inversiones pues entonces también va a tomar mucho tiempo porque no tienes tampoco muchísima inversión o muchas monedas deteniendo y quieres precios ya grandísimos o hacer ya miles y miles de dólares en este ejemplo que vamos a hacer es para ver más o menos una cantidad de 50 millones de shiba inu si tienes menos de 50 millones de shiba inu cuánta ganancia tú te gustaría hacer con shiba inu pero qué precio tú estás dispuesto también a detener y de esto se pasa este vídeo así que este vídeo nos consejo financiero y cada quien pues puede hacer con lo que uno quiere hacer con sus inversiones y esperar un precio o vender cuando uno pueda si es que estás deteniendo shiba inu ahorita mismo shiba inu tenemos un precio de cinco ceros con ocho uno dos seis está abajo con uno con 1.24 por ciento hoy día que si tú quieres invertir a o quieres una cantidad de 50 millones de monedas pues aquí te tengo ya vamos a ver esos números rapidito bueno ahorita mismo 50 millones de monedas ahorita mismo si uno quiere invertir el precio está a cinco dólares o mejor dicho a cinco ceros con ocho uno entonces son cuatrocientos cinco dólares estamos viendo solamente de 50 millones de shiba inu pero qué precio uno tiene que esperar o qué cantidad uno quiere hacer tal vez tú compraste esa cantidad cuando tenía menos valor o tal vez compraste a un precio más alto de cuatro ceros en adelante entonces tu inversión fue muchísima más si compraste a un precio más bajo entre los cinco ceros con seis cinco ceros con siete entonces la inversión fue menos pero ahorita mismo tenemos ese valor de cuatrocientos cinco dólares entonces tú te esperas hasta que llegue ese all time house tan siquiera que rompa un cero verdad cuando rompa un cero pues ese valor serían ya quinientos dólares entonces qué qué precio tú quieres detener o cuánto tú quieres hacer de ganancia tal vez con esa pequeña inversión tú quieres hacer unos cinco mil dólares de ganancia verdad pero para eso necesitas esperar ese precio no importa el tiempo que se tome para que llegue a esos precios si tú realmente quieres sacar ganancias tienes que esperar esos precios altos al menos que le metas un poquito más incrementas tu posición para que ese esos precios no sean mucho mucho que tiene que esperar al momento que se haga movimiento alcista puede estar viendo también ganancias pero 50 millones pues son poquitas pero son 50 millones que está valorado cuando llegue a los cuatro ceros con 500 dólares supongamos que rompa ese cero y llega hasta tres ceros verdad ya estarías haciendo cinco mil dólares imagínate si comprates a un precio bajo entre los cinco ceros con siete ocho entonces el momento que llegue a tres ceros con uno va a valer ya cinco mil dólares lo que tú hayas invertido pero ahí va a sacrificarte también de que tú vas a detener hasta que llegue a esos precios si uno quiere llegar a esos precios largos va a haber ganancias supongamos que llegue también o esperes a los tres ceros con cinco entonces va a ser más ganancias 25 mil dólares con cada precio que vaya subiendo mucho más vas a estar haciendo mucho más dependiendo si no vendes ninguna posición al momento que tú estás viendo ganancia tal vez tú decides yo quiero esperarte a que llegue a los dos ceros con unos cinco bueno si tú quieres esperar ese precio si ya estás decidido a largo plazo entonces tendrías o estarías haciendo ya 75 mil dólares solamente con 50 millones de Shiba Inu y ahí está cada quien tiene que saber qué precio uno está deteniendo si tú no quieres detener esos precios si tú piensas de que no va a llegar a esos precios pues entonces vende cuando tú creas que es bueno para ti ahorita mismo tenemos un precio de cinco ceros con ocho uno que está valorado a 405 dólares que son 50 millones de monedas ya si tú quieres pues ya a 110 monedas por ejemplo 110 millones entonces necesitas una inversión más o menos de 891 dólares y ahí está amigos ese ejemplo es facilito ustedes mismos pueden hacer todo eso si tienen una cantidad de monedas hagan esa cantidad hagan ese ejemplo a calculen la cantidad de moneda que tengan ustedes mismo y pónganlo por a multiplíquenlo con el precio que ustedes quieren detener para ver cuánto estarían haciendo tal vez tres ceros con cinco o dos ceros con uno tal vez un centavo o un dólar dependiendo hagan esa calculación deben saber como tal de aquí abajo cuántos días haciendo o cuánto tú estarías haciendo al momento que llegue al precio que tú estás dispuesto a detener no el precio de un centavo un dólar sino el precio que tú estás dispuesto a detener te vamos a contar de aquí abajo y regresamos con más vídeos así y más ejemplos